¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el grab-up de enero. Creo que en general enero ha sido un mes en el que hemos leído mucho por aquí, por este lugar. Siempre pasa, enero como que se hace interminable y pues da tiempo a leer más. Pero bueno, llega marzo, que es más cortito. A ver qué tal. Antes de comenzar con las lecturas, quería recordaros que este mes de febrero tenéis abierto el Patreon con todo el contenido que hice el año pasado, durante unos seis meses. Así que aprovechad si queréis ver reseñas, blogs y más contenido que tenéis ahí en abierto para ver. También están algunos de mis relatos. Si os gusta, podéis comentarme los vídeos para saber si lo habéis visto, os ha gustado el contenido. Y así pues a lo mejor me animo a hacer algo más. Empecé el año leyendo Huir de mí de Redri. Es un recopilatorio de poemas. Hice una reseña en Instagram. Ahora, ahora últimamente estoy más activa en Instagram que estos meses atrás. Así que si queréis saber más sobre lo que me pareció, pues ahí tenéis la reseña. Tampoco es muy extensa. Yo no soy mucho de poesía moderna, por así decirlo. No me suele llenar mucho. Pero tengo que reconocer que hay frases que he subrayado, que me han gustado muchísimo y tengo ganas de leer las otras dos obras del autor. Uno de los autorregalos que me hice por Navidad fue Windheaven de Josh R. R. Martin y Lisa Tattel. Es una adaptación en cómic a una novela conjunta que escribieron que se llama Refugio del viento que yo he conseguido de las ediciones de Giga Mesh. La tienen del outlet que tienen varias obras como están haciendo el cambio de edición. Tienen varias obras y esta la tienen. Me ha gustado muchísimo. La he disfrutado un montón. La verdad es que la adaptación, o sea, el dibujo me parece preciosísimo. A ver, no sé si podéis ver. Es precioso, la verdad. Y tiene un mensaje muy muy guay. La novela me parece estupenda, la verdad. Es, bueno, podría decirse que es más fantasía que ciencia ficción. Realmente es fantasía. Y nada, que lo recomiendo mucho. A ver, no sé si supongo que la novela, tampoco la novela es cortita. Supongo que estará más extensa la novela que la adaptación al cómic. Pero, de verdad, el cómic lo recomiendo mucho porque creo que tiene la esencia de los dos autores. Es que es una pasada. Y es, visualmente, es una maravilla. Me he estrenado este año con Speed of Freire y Diabolus in Música. Culpa de Mikey totalmente. Ya os lo comenté en el book haul en el que os hablé de la novela. Es una novela, sí, bastante oscura. Me hice un poco choz en el corazón, la verdad, tengo que deciros. Sobre todo, la primera parte me parecía estupendo. O sea, empecé la novela y no podía parar de leer. Es muy muy atrapante. Y al final me dejó bastante triste. Tengo que decir. Me parece una obra un poco triste. Seguramente, si lo hubiese leído de adolescente, me hubiese sentido súper mega identificada con la protagonista. Pero en estos momentos de mi vida, no. En estos momentos de mi vida, yo leía a la protagonista y pensaba... Espabilate. Espabilate. Pero, en general, me ha gustado mucho la escritura de la autora. Después, como me dejó tan chof la novela, pues pensé... Voy a leer uno de estos thrillers así rapidicos de no pensar mucho. Y leí la pareja de al lado de Sari La Pena. A ver... Sí, o sea, es una novela de estas de pasapágina. O sea, de pasapágina. Pero, tengo que decir que me sorprendió cero. O sea... Me sabía todo lo que iba a pasar ya desde el principio. O sea, no... O sea, hay veces que leo este tipo de novelas y digo... Voy a llegar al final a ver si es lo que yo creo o me están engañando un poco. No me engañaron, ¿vale? Está entretenida. Eso sí, está entretenida. Es ligera. Te la lees muy rápido. Pero es de estas de que la terminas de leer y a otra cosa. O sea... Se me ha olvidado ya. Después, leí por la e-biblio Los extraños de John Bilbao. Es una publicación de Impedimenta. Ya sabéis, mi amor, por esta editorial. Aunque tenga sus cosas. Bueno, el caso es que tanto la sinopsis como la portada, pues... Y como la mayor parte del argumento, de la trama, te da a entender una cosa. O sea, yo pensaba que iba a ser una obra de ciencia ficción. Pues no lo tengo claro si lo ha sido. O sea, en mi mente, en mi mente, yo quiero pensar que sí y yo he hecho mis cábalas. ¿Vale? Pero se queda como muy... O sea, al principio está súper bien. Te da esa sensación de qué es lo que está pasando aquí. Qué mal rollo esta gente. No me fío. Pone esos ingredientes muy bien. Y la verdad es que engancha muchísimo. O sea, también. O sea, engancha... Creo que me lo leí en día y medio. Tampoco es muy extensa la novela. Pero engancha mucho. Pero creo que parte de la base de una idea estupenda y que la desaprovecha totalmente. O sea, os lo digo. En mi mente, yo he creado un final alternativo a esta historia y algún día escribiré un relato. Porque no me puedo creer que haya... O sea, para mí ha desaprovechado la historia totalmente. Y sí que al final deja todo un poco como en el aire. Pero demasiado. Ya sabéis que a mí me gustan los finales abiertos totalmente. Pero es que esto es demasiado en plan... ¿Me has querido contar algo? No lo tengo claro. Así que nada. No sé si volveré a leer algo del autor. Porque la verdad es que la forma de escribir me ha gustado. También he tenido un poco de problemas con el tratamiento de los personajes. Ha habido un par de cosas que han hecho los personajes. Que yo no sé si de verdad lo ha hecho en plan... Queriendo hacernos ver que era algo malo. Pero creo que una cosa, sobre todo al principio, le ha contado en plan como lo más normal del mundo. Y ha sido como... Esto es muy tóxico. No sé si te estás dando cuenta. Pero bueno, ahí lo dejo. Leí Vuelta atrás de Robert J. Sauer. A ver, tengo Flashback, que es del mismo autor. Que compré también en la Red Read recientemente. Y este lo tenía desde hace dos años. Que lo había encontrado también en la Red Read. Que no sabía absolutamente nada del autor. Pero yo leí la sinopsis. Aunque la portada es horrible. Siento decirlo. Es horrible la portada. De verdad. Pero bueno. La sinopsis me llamó muchísimo. Y... A pesar de no haber resultado una historia de ciencia ficción muy innovadora con el tema precisamente de la ciencia ficción, ¿no? Pero me ha resultado una lectura muy cuqui. Muy bonita. O sea, como... Un lugar feliz para mí. Porque imaginaros... O sea, una mezcla de Contact y El Hombre Bicentenario. No sé por qué. O sea, si algún día lo leís no tiene nada de El Hombre Bicentenario. Pero para mí... No sé. Tenía algo que me hacía recordar a la sensación que yo he tenido siempre al ver estas dos películas. Entonces... Pues me ha sido una lectura muy feliz la verdad. Creo que la voy a marcar de momento como una de mis lecturas favoritas de lo que llevamos de año. porque me lo he pasado genial. La obra es de principios del 2000 y en realidad está ambientada como en el 2050 creo recordar o por ahí. Y aborda temas sociales y políticos muy interesantes la verdad. Lo hace de forma como muy natural muy ligera durante la historia que nos está contando. pero que al fin y al cabo pues claro tiene importancia porque nos está hablando de personas que viven en el mundo en la vida real. Entonces pues aborda temas muy interesantes que me han parecido o sea la forma en plan esto en esta época ya tiene que estar superado y tenemos que haber llegado a este punto ya por favor. O sea lógico es de lógica. pero creo que llegaremos a esa fecha y no será tan fácil según como van los tiros en el mundo pero bueno eso que me ha gustado mucho. Después leí el regalo que me hizo Silver en Navidad Piranesi de Susana Clark es la primera obra que leo de la autora porque la anterior que ahora se me ha ido el nombre no la he leído la tengo por aquí atrás que me la mandaron libreando el paquete pasado el señor Norrell siempre se me olvida el título ¿sabéis cuál es no? Bueno voy a soltarlo me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo 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 y quiero hacer un vídeo porque además ha resultado muy curioso porque mientras leía esta novela estaba viendo a la vez una serie en la que he encontrado muchos paralelismos y mientras leía la novela me he acordado de otras tres novelas que creo que tienen como un tema en común con con Piranesi y creo que voy a hacer un vídeo hablando de todo esto porque me parece muy interesante me flipa mucho creo que es uno de los temas dentro de la fantasía que más me apasiona y es de lo que habla aquí Piranesi que podemos ver en otras obras yo he podido leer en otras obras y soy muy fan soy muy muy fan es verdad que es una historia que al principio la estás leyendo y piensas no sé qué me estás contando ¿no? o sea tienes que dejarte llevar porque si no si no te dejas llevar desde el principio y no te dejas llevar por el juego de lo que te está contando entiendo que haya gente que a lo mejor le haya costado entrar pero es que o sea me ha fascinado muchísimo porque he tenido sueños con esta historia o sea creo que visualmente crea un mundo maravilloso y no sé me ha gustado mucho ya os digo así que creo que hablaré más sobre ella y y otras historias en un vídeo que quiero hacer decidme en los comentarios si os interesa este tema como me pasó en anteriores lecturas pues necesitaba algo ligero yo creía ligero ¿vale? y tenía una novela que recuerdo que me regalaron en Giga Mesh creo que fue en un San Jordi creo que fue el único San Jordi que he ido a que me he pasado por Giga Mesh hace no sé 5 6 años de hecho es la primera edición que tenían porque ahora tienen una nueva mucho más chula esto es del 2018 pues en el no 2018 pues 2018 en el 2018 fui no que recordaba que había ido en el 2018 ah pues mira que bien oye así ya me acuerdo cuando me ha venido el flash vale bueno estamos todos de puta madre de Dary Gregory me ha encantado o sea me ha encantado muchísimo es una novela tan corta y coges tanto cariño a los personajes y creo que está todo también o sea está tan bien escrito y tan bien desarrollado te cuenta lo que quiere contar no hay de más no hay de menos queda todo hilado y me fascina el tema y me ha encantado todo o sea es que no tengo nada más lo que decir me ha encantado estoy deseando leer más libros del autor tengo unos cuantos fichados ya realmente los tenía fichados ya de antes pero como tenía este libro en casa pensé quiero leer esto y si me gusta pues intentar leer más así que sí o sea recomiendo 100% me ha encantado o sea fan absoluto 5 de 5 y eso que yo no pongo estrellas top además es una de estas historias que creo que en algún momento me gustará releer y para terminar el mes con un mal sabor de boca os diré que he leído mi peor lectura del año ya en enero ahí marcada yo acabé el año diciendo no voy a hacer peores lecturas de 2021 porque la verdad es que han sido pocas y no no merece la pena espero que este año sea igual pero bueno según el comienzo es que no me gusta nada el ático de mar izcue de editorial versátil yo esta novela no la he visto en ningún canal simplemente la descubrí en la librería y realmente o sea tanto la edición me parece muy bonita la edición la maquetación me parece muy bonita y la sinopsis me llamaba muchísimo la atención y pues no sé cuando fue a primeros de enero creo bueno pasada pasados reyes bueno pues lo típico acabo de cobrar y fui a la librería y este estaba bastante bien de precio era baratito y me lo compré este y otro y pues eso como era cortito pues venga es que o sea tengo ganas de leerlo lo voy a leer lo hubiese abandonado de hecho creo que este es el detonante a ver es cortito a lo mejor los cortitos no pero este libro ha sido el detonante para que yo realmente este año si me encuentro una novela más larga que al 30% no hasta luego o sea no porque yo he esperado a terminar para ser un thriller yo he esperado a terminarlo para ver si en algún momento había un giro cambiaba la cosa no está contado en primera persona por cuatro personajes que se van alternando vale primero las voces me parecían todas iguales segundo he odiado profundamente a todos si ese ha sido el lo que quería conseguir la autora pues mira por ahí la doy un punto porque realmente o sea les he odiado a todos o sea no es en plan no sé no sé cómo explicarlo bueno a ver para resumir un poco creo que he intentado escribir una historia parecida a Big Little Lies yo no he leído la novela de Big Little Lies pero he visto la serie y la serie a mí me gustó muchísimo y me gustó muchísimo tanto el tratamiento como los temas en la historia pero aquí creo que mete todo demasiado forzado no tiene ningún o sea sabía perfectamente toda la historia como iba a terminar por eso por esa referencia a Big Little Lies no hay no hay como en Big Little Lies un motivo realmente potente como para hacer lo que hacen luego intenta creo que intenta mostrar ahí una sororidad entre amigas que no me creo una mierda porque son unas amigas que se conocen desde primaria y ellas ya rondan los 40 siguen siendo el grupo de 4 amigas o sea son amigas por 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 costumbre o sea ni se llevan bien se meten unas con otras o sea se hacen daño se hacen cosas que las amigas no harían o sea es que no y luego aparte absolutamente todas las relaciones todas las interacciones que tienen entre ellas son basadas en un hombre o sea todo gira en torno a los hombres de esta historia no lo siento yo yo creo que ha intentado lo ha intentado pero lo ha salido al revés ese es mi parecer ¿eh? ese es mi parecer a lo mejor yo que sé ha sido yo la que lo he entendido mal pero para mí está super mal llevada toda la historia así que nada pues mi primera mi primer no del año bueno y así para terminar os voy a decir mi no TBR para febrero estoy terminando fantasmas de de CONT y he elegido cinco libros que voy a intentar leer este este mes ¿a qué he elegido? pues he elegido una novela romántica por febrero ¿no? el mes del amor pues he elegido el Highlander Oscuro de Karen Mary Monning que hace unos meses leí en noviembre leí la parte anterior el beso del Highlander así que ahí ahí lo tengo después también es el mes del Woman in Horror y he elegido La señora March de Virginia Feitó que este es otro de los que me he comprado este mes que le tengo muchas ganas y el morador de Daria Pietzak nunca sé pronunciarlo de publicada por Edith de Dilatando Mentes muchas ganas este culpa de Moonlight Books totalmente vale después también están las iniciativas Febrere de los Octadriles y Little Febrere Febrere y Little Febrere Febrere ¿cómo se dice febrero en inglés? no sé pronunciarlo Little Febrere ¿de quién te lo ha dicho? como habéis visto los idiomas no son lo mío y el otro día con Nelly encontramos Si los gatos desaparecieran del mundo de Genki Kawamura que este yo se lo vi a Laia de Laia Reading que ella lo había leído en inglés y pues lo encontramos ahí en el Red Rit se lo compró Nelly pero me lo ha dejado y quiero leerlo este mes y por último este mes es el mes del cumpleaños de Richard Matheson que si puedo espero poder por favor universo déjame os voy a traer un especial y quiero leer el cuarto tomo de estas ediciones de bolsillo maravillosas que ha sacado Llegames este mes esta es la cuarta que es inédita no se había publicado en España y pues son relatos de terror de Richard Matheson así que esta es mi note BR a ver que tal me va y nada hasta aquí el vídeo espero que os hayan gustado las lecturas contadme que habéis leído en enero o si queréis contarme también que pensáis leer en febrero y si vais a uniros a alguna de estas iniciativas tan geniales un abrazo un abrazo y si queréis